Evidentemente, gente, Gallardo no tenía todas esas propuestas que muchas veces hacían circular los medios de comunicación. Y esto no tiene que ver con algo que haya querido instalar Gallardo, yo eso no lo sé. Gallardo es un técnico bárbaro, de los mejores entrenadores que tuvimos en la Argentina en la historia, no solamente en los últimos tiempos. Pero hay una necesidad de querer generar noticias, de querer posicionar, de buscar el click. Que llevaron a los medios de comunicación a posicionar a Gallardo como candidato en la selección de Brasil, en equipos de primera división de Europa, en selecciones a nivel mundial. Evidentemente a Gallardo las propuestas que le llegaron eran de clubes de segundo orden en Europa. Porque si no Gallardo hubiera ido a dirigir a Europa. Porque aceptando esta propuesta de Arabia demuestra que Gallardo quiere seguir dirigiendo. Que se cansó de esperar, que se cansó o se terminó el ciclo que él pretendía de descanso. Gallardo, Gallardo se va a Arabia Saudita a ser de los mejores entrenadores pagos del mundo para mantener el estatus. Porque esto también es por estatus, gente. Si Gallardo se iba a Arabia Saudita o se iba a México o si se iba a cualquier país y ganaba menos dinero que los entrenadores de primer nivel. Hablo de Simeone, Guardiola, se iba a bajar de escala. Él mismo se iba a bajar la escala. Entonces su estrategia es clara. Ya que me voy a Arabia Saudita, un fútbol de tercer orden, que nadie sueña con jugar. Que claramente tiene como objetivo ir a recaudar millones y millones, que sea para mantenerme en ese rango. Porque Gallardo, después de que se fue de River, obviamente debe haber esperado una oferta de los Real Madrid, de los Manchester City, de los Manchester United, de los Inter, de los Milan. Y puedo seguir nombrando. Pero esas ofertas nunca llegaron. Porque debemos saber, debemos saber que esto va más allá de Gallardo. Esto es una cuestión del fútbol argentino. Gallardo puede tener una reputación muy grande, muy grande a nivel continental. Y puede tener una buena reputación a nivel mundial, pero no para entrar dentro de ese círculo que te lleva a dirigir a los mejores equipos del mundo. A los que compiten por ganar la Champions, a los que compiten por quién es el más grande. Y eso también es un tema nuestro, del fútbol argentino. El fútbol argentino no califica a gente. El fútbol argentino no califica para pasar de un club de acá directamente, y por más que hayas ganado todo lo que puedas ganar, a un ABC1. No califica. Debes hacer el recorrido. Debes irte a Europa. Pero si Gallardo se iba a Europa, a un segundo nivel de Europa, y por ejemplo arreglaba con el Olympique de Marsella, que es una de las propuestas más firmes que tuvo y que la conocimos, Gallardo no iba a salir campeón. Gallardo no iba a poder competir como él lo supo hacer a nivel local e internacional en Sudamérica. Evidentemente Gallardo, todas las comodidades que tuvo en River, el salario altísimo que tuvo en River, que era el salario más importante de todo América, todo América, no lo iba a poder tener en un equipo de Europa de segundo nivel. Gallardo en River cobraba más de 10 millones de dólares. Un equipo como el Olympique de Marsella no llega a pagarle lo que le pagaba River, y no estoy exagerando. Lo de Gallardo y River era un acuerdo que trascendía los parámetros normales, porque Gallardo le cambió la lógica a un club, a un club grandísimo, pero a un club que tenía muchos problemas a la hora de competir internacionalmente. Un club que tenía un estigma con las Copas Libertadores, y hasta les diría con las Copas de segundo nivel, porque River perdió una final de Copa Sudamericana con el Cienciano. Muchas veces lo dije y lo repito, el valor más grande que tiene la gestión de Gallardo en River, es haberle sacado a River el miedo a la hora de competir en la Copa Libertadores. Lo más importante que generó Gallardo es sacarle el mote de gallina a River. Hoy arranca una Copa Libertadores y River puede ganarla o no ganarla, pero River es candidato. Ya no estamos sentándonos todos a ver cómo gallinea a River cuando va a Brasil. Y antes pasaba eso. Todo eso que consiguió Gallardo, que por supuesto termina en la final en Madrid, el cambio de lógica con respecto a los clásicos, la cantidad de veces que River eliminó a Boca, la reputación que ganó River a nivel internacional ganando una Sudamericana y dos Copas Libertadores, jugando palo a palo con los mejores equipos de Sudamérica, eliminando brasileños, eliminando argentinos, todo eso que consiguió Gallardo no le basta para posicionarse dentro de los técnicos de élite en Europa. Si le alcanza para ir a Arabia Saudita y ser de los mejores pagos, porque los árabes saben que los jugadores o los entrenadores que van ahí es porque ya no les da el piné para jugar en los más altos niveles. O en el caso de Gallardo, todavía no le da el piné para dirigir a los más altos niveles. Es una cuestión netamente económica lo de Gallardo yendo a Arabia Saudita. Es verdad, va a tener la oportunidad de mostrarse en la Copa del Mundo de Clubes. Quizás eso haga que clubes de Europa lo estén mirando de más cerca. Puede ser, puede ser. Hoy en día el fútbol argentino, a diferencia de hace un par de años, dejó de tener, el fútbol nuestro, no la selección, dejó de tener impacto. Ya en España, y que es uno de los países que más ascendencia tiene Argentina, por una cuestión lógica de cercanía, porque compartimos familias, porque venimos del mismo lugar, ya en el propio Italia también, que pasa algo parecido, no se mira la Liga Argentina. Imagínense que a nosotros nos cuesta mirar la Liga Argentina, que la tenemos acá, que somos argentinos, que amamos el fútbol argentino, imagínense a los europeos. Que no significa que no sepan todo lo que ganó Gallardo, quién es Gallardo, lo que significa Gallardo, pero no alcanza. A Gallardo no le alcanzó para dirigir ABC1. Bueno, le alcanza para irse a Arabia Saudita, le alcanza para ganar muchísima plata, porque va a ganar muchísimo dinero, mantiene el estatus, pero va a un fútbol en el que supongo se va a aburrir. Gallardo va a pasar de planificar una Copa Libertadores con River, con millones de hinchas que lo aman, en un club en el que él decía, bueno, quiero una cancha de pádel al lado de la cancha de fútbol para yo terminar el entrenamiento y ponerme a jugar al pádel. Quiero que me pongan una sala de estudios que esté arriba de la cancha para poder ver todo el entrenamiento de ahí, para trabajar con la Secretaría Técnica y River se la ponía. Y River, para Gallardo, era más que una dirección técnica. Gallardo era el manager de River. Era todo en River. Eso no le va a suceder en otro lado. O le va a requerir tiempo para que le suceda en otro lado. Y en otro lado no va a tener eso que tenía en River. Le va a costar conseguirlo. Naturalmente que no lo va a tener en Arabia Saudita, pero no porque los árabes no le puedan poner una cancha de pádel. Porque no le va a pasar lo que le pasaba en River. Por supuesto que los seres humanos queremos ganar plata. Ahora bien, ahora bien. ¿Hace bien Gallardo en ir a la Liga de Arabia Saudita? ¿Hace bien un entrenador que se la pasó ganando con el vértigo que tiene la Copa Libertadores? Con todo lo que construyó Gallardo yéndose a un fútbol que no tenemos ni idea, ni siquiera el nombre de un equipo, el nombre. No les estoy diciendo, sí, bueno, está Benzema, va a dirigir contra Cristiano Ronaldo, va a dirigir la Copa del Mundo de clubes. Esto es por plata. Esto es por plata. Y Gallardo se mantiene en ese estatus. Yo les voy a decir lo que pienso. Yo creo que un entrenador del nivel de Gallardo no es como para que el primer salto del fútbol argentino sea irse a Arabia. Yo no lo sé. No sé si Arabia puede ser un paso previo a Europa. O si le va mal, porque le puede ir mal. Porque miren que hay muchos que fueron a Arabia siendo muy buenos. Arabia, Emiratos Árabes. Yo recorrí esos países en azaro mundial. Hay muchos que fueron y les fue mal. Porque no es inmediato el cambio de filosofía que vos tenés que hacer, la llegada con los jugadores. Te lleva primero un dueño, ese dueño deja el club y después te queda, le pasó a Crespo. Crespo salió campeón y después le desarmaron todo el equipo y se tuvo que ir. ¿Puede ser el paso previo a llegar a Europa para Gallardo? Puede ser. Pero también puede ser un fracaso que lo lleve a Gallardo a salir de ese plano de los técnicos más caros del mundo y que lo lleve a tener que bajar de rango. Una jugada arriesgada la que hace Marcelo Gallardo, pero es mucho más fácil correr riesgos llevándote 50 palos a tu casa. Que cada uno saque sus conclusiones, opine. Yo los leo a todos y les mando un abrazo grande y en cualquier momento nos seguimos encontrando y esta noche no se pierdan en este canal alternativo El Loco y el Cuerdo con la visita de Ricardo Caruso Lombardi. ¡Gracias! ¡Gracias!